Vamos con la transacción 2. Y aquí nos decía, se deposita a 22 mil bolivianos en una cuenta del Banco Nacional de Bolivia. En este caso, ¿qué está pasando? Estamos sacando plata de nuestra caja y llevando al banco. Entonces, está disminuyendo nuestra caja. La cuenta aquí se llama Caja Moneda Nacional. ¿Qué tipo de cuenta es Caja Moneda Nacional? ¿Es un derecho o una obligación? Tenemos que pensar. Es una cuenta de activo o, de lo contrario, buscarla en nuestro plan de cuentas. Y aquí podemos revisar desde el principio y decir, Caja A está dentro de lo que es activos. Entonces, es una cuenta de activo. Y decimos, es una cuenta de activo. En este caso, está disminuyendo porque está saliendo la cuenta de activo. Por lo tanto, activo que disminuye, ¿dónde se escribe? En el ABL. Sigamos. Bancos. Está aumentando nuestra plata en el banco por 22 mil bolivianos. Entonces, ¿qué cuenta es? Bancos Moneda Nacional es la cuenta que se utiliza. Bancos Moneda Nacional es una cuenta de activo también. Y en este caso, está aumentando nuestra plata en el banco, por lo tanto, vamos a escribirlo en el DEB. Ahora, esto lo vamos a escribir en nuestros mayocitos. Decimos, Caja, en el ABL, 22 mil. Este es el asiento número 2. O esta es más bien la transacción número 2. La vamos a pintar de un colorcito para acordarlas, ¿no? Y la cuenta bancos, aquí habíamos tenido bancos. Si no la tenemos, podemos crearla, Bancos Moneda Nacional. Y tenemos que en el banco está aumentando los 22 mil. Esta es la transacción también número 2. Entonces, vamos a poner el número 2. Bueno, ahora podemos también ir poniéndole a cada cuenta qué tipo de cuenta es. En este caso, el equipo de computación es un activo, la caja moneda es un activo, los documentos por pagar. En este caso, es un pasivo, le vamos a poner la P de pasivo. El capital es una cuenta de capital o de patrimonio, y lo estamos simbolizando como C. Y bancos es una cuenta de activo también, ¿no? Listo. Ahora, sigamos con la transacción número 3. Se compran mercaderías por 40 mil bolivianos al crédito. Entonces, ¿qué está pasando? Estoy comprando mercaderías, se está entrando mercaderías, ¿no? Y no estoy pagando en efectivo porque es el crédito, entonces se está aumentando mi deuda también. Decimos aquí, inventario de mercaderías aumenta en 40 mil bolivianos. Inventario de mercaderías, o podríamos decir aquí, mercaderías aumenta en 40 mil bolivianos. Y la cuenta se llama inventario de mercadería, ¿no? ¿Qué tipo de cuenta es la cuenta de inventario de mercadería? Es un activo. ¿Qué aumenta? ¿Dónde se escribe? Se escribe en el debe, ¿no? Si nos fijamos acá, activo que aumenta en el debe. Sigamos. Como decíamos, como no estamos comprando en efectivo, aumentaría, tenemos una cuenta por pagar, una deuda, podríamos decir, ¿no? Nuestras deudas aumentan en 40 mil bolivianos. Como no está documentada, no tiene letra ni pagaré, le vamos a poner a la cuenta cuentas por pagar, ¿no? Esta es una cuenta de pasivo porque es una obligación. Ahora aquí están aumentando nuestras deudas, por lo tanto, pasivo que aumenta, ¿dónde se escribe? Se escribe en el haber, ¿no? Como dice aquí, pasivo que aumenta, se escribe en el haber. Muy bien, esto lo vamos a aumentar, lo vamos a anotar en nuestra hojita donde están nuestras tesas. Entonces decimos, mercaderías, ¿tenemos la cuenta inventario de mercaderías? No, entonces vamos a crear inventario de mercaderías. Y nos dice que está aumentando, por lo tanto, vamos a escribir en el debe los 40 mil bolivianos. ¿Qué transacción es esta? La número 3, ¿no? Después también nos dice que nuestras cuentas por pagar, no tenemos la cuenta cuentas por pagar, es diferente de documentos por pagar. Entonces vamos a crear cuentas por pagar. ¿Qué tipo de cuenta es, por ejemplo, inventario de mercaderías? Es una cuenta de activo, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, es una cuenta de activo, cuentas por pagar es una cuenta de pasivo, ¿no? Entonces decimos, cuentas por pagar aumenta, pasivo que aumenta, se escribe en el haber, por 40 mil bolivianos. La transacción número 3. Vamos con la transacción 4. Siempre al menos dos cuentas se tienen que mover, eso tenemos que acordarnos siempre, ¿ya? Nos dice el propietario, realiza un aporte adicional de 10 mil bolivianos. El efectivo aumenta en 10 mil bolivianos. ¿En qué cuenta está el efectivo? En la cuenta Caja Moneda Nacional. Dice, es una cuenta de activo que aumenta, le estoy poniendo el signo más, ¿dónde se escribe? En el debe. Entonces, capital. Dice que aumenta en 10 mil bolivianos. ¿Por qué? Porque el propietario nos está aportando, su capital va a aumentar. La cuenta es capital. ¿Qué tipo de cuenta es capital? Es una cuenta de capital, igual. Entonces, capital que aumenta, ¿dónde se escribe? Se escribe en el haber, igual que el pasivo, ¿no? Anotamos esto acá. Decimos, efectivo, la cuenta Caja, aquí en el debe, por 10 mil bolivianos. Esta es la transacción número 4, ¿no? Y el capital, capital en el haber, por los mismos 10 mil bolivianos. Y es la, el asiento o la transacción 4. En la transacción 5, vamos a ver los movimientos, pero ya no. ¿Se acuerdan cuando veíamos la ecuación contable, solo veíamos activo, pasivo y patrimonio? Ahora tenemos que ver ingresos y gastos más. Por lo tanto, ya no vamos a necesitar en este momento sacar lo que es la utilidad, sino vamos a ver cómo se mueve cada cuenta. Cuando vendemos mercaderías, ¿qué pasa? Primero, aumenta la plata. Estamos vendiendo mercaderías que nos, por 35 mil bolivianos en efectivo y cuyo costo fue 20 mil bolivianos, ¿no? Entonces, el efectivo, el cliente nos va a pagar los 35 mil bolivianos. El efectivo está en la cuenta Caja, moneda nacional. Es una cuenta de activo. Pero, si no se está pagando, entonces va a ser un activo que aumenta, por lo tanto, se va a escribir en el D, ¿no? El inventario de mercaderías. Está saliendo el inventario de mercaderías. Entonces, o las mercaderías disminuyen. Entonces, esta es la cuenta que vamos a utilizar. Se llama inventario de mercaderías. Y esta es una cuenta de activo, porque es un derecho que tenemos, que disminuye, porque están saliendo las mercaderías. Por lo tanto, se van a escribir en el ABER. Y ahí, aquí vamos a poner por separado, decimos, tenemos también ventas, ¿no? La cuenta ventas. ¿Por cuántos son nuestras ventas? Ventas que aumentan. Ventas que aumentan. ¿En cuánto? ¿Cuánto hemos vendido? 35 mil bolivianos. La cuenta ventas es una cuenta de activo. Perdón, es una cuenta de ingreso. Es una cuenta de ingreso que aumenta, se escribe en el ABER. La otra cuenta que aquí es, decimos, las mercaderías están relacionadas con el costo de la mercadería. Entonces, decimos, costo de mercadería vendida es una cuenta de gasto, costo, que aumenta, ¿dónde se escribe? Se escribe en el DEBE igual que el ACTIV, ¿no? Se escribe en el DEBE. Entonces, ¿por cuánto? ¿Cuánto me han costado las mercaderías? 20 mil bolivianos. Entonces, aquí vamos a ver que esta cuenta, costo, se relaciona mucho con las mercaderías, ¿no? Entonces, anotaremos esto en nuestros mayores. Efectivo en caja dice que aumenta por 35 mil bolivianos. Voy a anotar 35 mil. Este es el asiento número 5. Después tengo inventario de mercaderías. ¿Dónde están nuestros inventarios? Acá están y tengo 20 mil. Después tengo ventas. No tengo la cuenta ventas. Por lo tanto, voy a crear la cuenta ventas. Ventas. Y dice que son 35 mil. Y tengo la cuenta costo de mercadería vendida, que tampoco tengo esta cuenta. Y la voy a crear. Acá, ¿no? Digo costo de mercadería vendida. Y es un gasto que aumenta por 20 mil y está ahí, ¿no? Por último, vamos a sacar los saldos. Y en este caso, vamos a sumar todo lo que tenemos en el lado. Sacamos los saldos sumando todo lo que tenemos en el debe y lo que tenemos en el haber. Entonces, decimos, en este caso de la caja teníamos en el debe 137 mil, en el haber 22 mil, hacemos una suma, sacamos los totales y decimos, ¿cuál es el mayor? En este caso es el debe, por lo tanto, tenemos un saldo deudor, ¿no? Que sería la resta de el mayor menos el menor, ¿no? En el caso del capital, y así vamos a ir sacando para todos los casos, ¿no? Aquí no hay, hay cero, por ejemplo. Entonces, directamente, como el mayor es, está en el debe, es saldo deudor. En el caso, por ejemplo, del capital, igual vamos a sumar todo lo que tenemos en el debe y lo que tenemos en el haber. Y en este caso vamos a tener un saldo, el mismo monto, y va a ser saldo acreedor. Un abracito para todos y nos vemos la siguiente.